muy buenas a todos a vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según roberto sendiño que era el entrenador de oliveraton pero bueno era bastante borracho así que tampoco me lo tomo muy a pecho bueno tercer capítulo de haiku el robot molón y bueno estamos en un punto en el que estamos descubriendo avanzando bastante en el mapa en zonas en las que todavía voy bastante perdido ya que aún no consigo entender cómo se desbloquean mapas y tal pero bueno iremos haciendo y poco a poco acercándonos más hasta nuestro destino eso sí nuevos jefes nuevos desafíos a ver si somos capaces de derrotarlos vamos que hay que vamos vamos a darle venga bueno pues seguimos donde lo dejamos en esta zona como oscura vale que bueno pues sigo una vez más sin un mapa y aquí abajo debe haber algo pero bueno vamos a ver primero hasta dónde llego por aquí pero no es ese que hasta que lo encuentre el maldito mapa estoy jodido vale perfecto y vuelve vamos a dejar un poco de espacio antes de atacar ambias de aquí le doy también vale bien 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 y viene alguien vale hay muchos caminos estos enemigos pero realmente no no sé no no me hacen nada vamos a ir investigando guau 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 bueno 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 vamos a matar eh voy a morir voy a morir hay ahí es cuando baja vale mira aquí tengo otro de estos vale joder no veo nada tío a ver por aquí bien bien cuidado 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 a ver por aquí ya ha estado tío bien 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 vamos por aquí a ver oh qué pesados vamos por aquí vamos por aquí a ver cuidado esto me lleva arriba a ver cuidado eh a ver a ver uff espérate por qué no suba vale 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 ya lo veo bien no pero pero ves a ver cuidado madre mía aquí hay algo espérate aquí arriba hay algo bueno vamos a pegar al menos todo esto cuando pase otra vez para atrás ahí bien vale ah cuidado y a cuesta de ver eh joder es que yo no puedo ir por aquí espera no yo no a ver hostia otra vez lo puedo cargar ¿no? vale genial y esto por aquí sigue hay varios caminos hostia mira ya ha ido alguien espérate ¿por dónde tengo que ir? vale esperamos que pase esto no recuerdo alguna zona es que la influencia es clarísima joder bien y está muy bien ya lo dije para mí está guay que que tenga influencias de buenos juegos a ver por aquí a ver si el tío este está por aquí mira está aquí ¿no? hey ¿de dónde has salido? tengo mucho miedo aquí abajo y te he dicho que lo tengo miedo a la oscuridad estoy juntando valor para irme de aquí pero no puedo simplemente no puedo vale es como que hay máquinas que que no pueden hacer lo que quieren son presas del pánico ¿no? que aún no están corrompidas del todo pero que acabarán cediendo ¿no? parece ser joder hay algo espera a ver tío bueno ¿todo me da dinero aquí? hostia un punto de guardado tío pero no sé si quiero hacerlo hasta que no encuentro lo del mapa yo personalmente no sé qué quiero hacer aquí los aneldils recorren el planeta en busca de restos de basura y así se multiplican y consumen depósito tras depósito son parásitos así como lo eran los humanos que produjeron la basura que ahora consumen vale está claro que confirmamos que esto es un mundo post-apocalíptico donde las máquinas han pasado a ser los que quedan no en la tierra que los humanos han desaparecido del todo y estos serían estos bichos ¿no? los parásitos de los que nos hablan aquí cuidado porque aquí abajo cuidado que hay tela acabo de ver ahora mucha pasta y además voy a ir a por ella porque bueno mira al menos oye no encontraré no encontraré la salida o el mapa pero bueno al menos estoy encontrando monedas aunque si me huelo que hay un jefe o algo pues tendré que hacerlo voy a seguir esto me está abriendo el camino cuidado oh oh aquí hay un jefe pues aquí sí que hay que guardar vale 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 ya está venga va vamos para ver que hace esto además hemos de pelear con él uh vale hemos de pelear a él a oscuras eh un poco vale vale no pasa nada lo bueno es que como veo por donde viene más o menos vale cuidado vale ya lo veo mierda cuidado vale 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 bien le hemos dado me debería curar vale vale mierda cabrón estoy haciendo fatal vale voy a curar si puedo ahora ahora mía cuidado cuidado vale me he podido curar bastante esta vez no la cagaré vale vale bien joder no muere vale vale tenemos que dañado un poco ya y me voy a curar uy vale mierda a unos ah joder bien vale vamos a curarnos bien ah no que ya ha muerto pensaba que no vale ya ha muerto muy fácil muy fácil este boss era fácil vale genial a ver que hay por aquí me darán algo joder vale hay un fragmento y aquí a ver genial evolución hay como un huevo y un fragmento para tener más vida fragmento de cápsula bueno pues oye esto está muy bien vale ahí está ahí está y aquí darle un golpe a esto a ver ahora en teoría por aquí ya podría avanzar sin tener que ir por esta zona por lo que veo vale genial y veo que por aquí hay como más camino por aquí abajo y todo lo otro sí que lo hemos hecho bien vale mira ahí hay algo bien mira desde aquí le doy bien aquí bien ostras y aquí es donde la liamos ¿no? para ir ahí no no puedo ir por aquí vamos a ver hay dos caminos a ver esto está bloqueado todo lo que pueda farmear aquí fantástico con cuidado aquí en teoría se debería poder bueno pues no vamos por aquí oh vale vale toma ya bueno 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 aquí me iría muy bien el imán joder vale 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 cuidado aquí bueno 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 no, he llegado no llego, no llego dos mil años más tarde uno más me falta alguna habilidad o alguna historia bueno, vamos otra vez aquí abajo uy, cuidado venga, hombre, tío, pesado por aquí no se puede no, por aquí no puedo pues nada por aquí ahora habrá que ir por el otro lado, a ver encontramos algo mirar si hay algo más bueno, esto parece que une y que sigue por abajo ahora mira, desde aquí me lo puedo cargar esto ala si ya no dan por saco estos ay, mierda que la he liado que la he liado la he liado no, no, que no quería ir ahí todavía ahora, hombre que la he liado ya me puedo curar venga a ver que hay por aquí no hay nada por aquí arriba por aquí sí vale esto conecta con otra zona mira hombre gracias a dios por fin algo puedo dejar todo el dinero esto ya es importante bien este no me lo quita nadie perfecto puede sentirlo puede sentir el virus el virus apoderándose de tu programa principal una línea de códigos a la vez ay, pobrecillos ¿no? hola lo que hay aquí esta zona es como que permanece muy oculta ¿no? y está lleno de tesoros tío madre mía a ver quiero las máquinas funcionando las 24 horas como si esto fuera una red de pochol ¿lo sabéis? ¿no? chiquipum 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 y tengo el banco aquí al lado uf dios buf en cuanto pille el tren madre mía la de mejoras ¿qué podría hacer? buah ¿a guardarlo? investigamos esto porque que bueno tío que ganas tengo de encontrar algo para mejorar todo esto uy este ¿cómo va maquinita? te vendería algo pero lamentablemente ya pasó mi momento no dejes que los otros te molesten todo tiene un fin es el ciclo natural de la vida las células se deterioran y las máquinas juntan polvo es todo lo mismo nuestro fin llegó un poco más rápido todo eso apagón del sistema hostia es que ni las máquinas se libraron de la destrucción ¿no? pocas quedan que no estén corrompidas muy bien pues esta zona no sé que representa que es a ver aquí había algo hostia lo habíamos hecho por aquí hay tubo bien y esto parece que conecta con otra cosa ¿vale? es bueno tenerlo ya esto desbloqueado y aquí quiera ya ver va oh Eva tío es Wall-E toma ya hemos encontrado Wall-E qué maravilla tío en serio qué bonito una referencia a la película de Wall-E tío Eva venga voy a intentar buscar por aquí también cosas ya que estoy aquí he guardado y esto conecta con esto vale hola a ver ¿qué ha? hombre espera ahora tío por fin un mapa por fin algo oh eh ha costado ya tenemos bueno algo 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 tenemos algo tenemos vale a ver por aquí que hay vale 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 venga hombre a tu casa tío vale y hemos comunicado también esto bueno 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 oye algo es algo vamos comunicando hoy es día de comunicar esto lo habíamos hecho y habíamos unido esto con esto pero todavía no sé mucho por dónde ir yo quiero quiero seguir avanzando va vamos otra vez al fuego aquí no se llegaba aunque espérate tú con la rueda sí ¿no? quizá hey bien era la rueda con lo que se tenía que hacer vale ya lo tengo genial mira ya tengo algo que en su momento no pillé el otro día el otro día y ahora ya he pillado el truquillo es que difícil es esto tío a ver por aquí hay un camino que no sé yo si hay algo tiene pinta de voz por aquí quizá quizás quizá sí un momento a ver que hay aquí seguimos por aquí aquí hay algo que no había visto vamos a pillarlo bien muy bien qué rápido y dos caminos este une con este ah mira vale ya he descubierto que enlaza esto vale bien no está nada mal y en teoría aquí hay alguien la de la tienda ¿no? mira ahora me vendrá el tren aquí qué bueno oh en su al momento ideal ha llegado vale comencé a leer o leer a la verdad venga va muy bien hay unas letras en la parte de atrás tío esto yo no sé qué es está claro que lo quiero otro chip de estos no sé para qué sirve aumenta a lo largo de tu espada ahora destruirás enemigos desde más lejos aumenta tu salud y puedes recibir más daño este está bien es que puedo comprar casi de todo realmente algunos repuestos al morir y esta es más rápida interesante así casi podría mejorarlas todas realmente a ver si tengo fragmentos suficientes me falta otro mierda vamos a farmer por aquí que con 100 ya está venga vámonos bien todo vendido todo vendido a esta tía claro no falta que que también pueda comprar más cosas en otro lado pero ahora vamos a mirarlo que podemos mejorarnos tenemos otro microprocesador de estos son de los verdes creo o podemos poner lo que quiera no así si mira este es el que reduce el peso y que vas más rápido y este hacía afila tu espada y le otorga un 10% más de posibilidades de realizar daño crítico ya pero podría cambiarlo no casi vamos a ver que hace no esto aumenta tu salud puedes recibir más daño este me interesa yo creo si mira ha hecho como un extra no bueno oye hemos hecho algo y desbloqueamos esta zona por fin a ver por aquí que hay es el otro lado esto lastima que aquí es como que se ha de llegar de alguna manera pero no sé cómo todavía no puedo por aquí no al menos bien vale deberíamos intentar subir por aquí creo a ver ojo míralo mira dónde estaba tío la madre que lo trajo bien mira todo lo que acabamos de sacarnos de encima genial así veo realmente lo que me faltaba de fuego pero hay un camino por ahí arriba que me he dejado pero realmente poco más había pues ahora mi idea sería también buscar la forma de activar esto de aquí que está vacío que no puedo todavía y seguramente me conectará con otra zona y lo del agua también hemos de buscarlo porque mira todo lo que podríamos quitarnos de encima o de ver lo que hay vale entonces voy a mirar primero esto de aquí abajo que me faltaría y luego intentaré pues comunicar esto encontrar el mapa hay que encontrarlo como sea venga vamos para allá ahí tengo lo del imán ahí es aquí arriba ves es aquí pero tampoco puedo no puedo a no ser que claro con la bola tío que tonto soy es la bola tío así que se llega con ello bien 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 mira ya tengo el imán que yo que necesitaba vale ahora vamos a ir rápido uh bien solo los sacrificios consumidos por las llamas pueden trascender sus cuerpos de máquinas espero que sus programas siempre ardan con pasión vale pues ahora sí que tenemos esto completado así que voy a ir por esta zona porque como sea necesito y quiero descubrir que hay aquí es que no tengo ni idea estoy perdidísimo a lo mejor el mapa se encuentra por este lado y yo estoy buscando por donde no era venga va es imposible esto joder que rabia me da quedarme a trancar un juego por historias así tío porque no sé que tengo que hacer bueno pues a ver que podemos hacer ahora zona de vamos a por la zona del agua a ver no sé es que da mucha pereza en serio para llegar al agua también voy a flipar ¿sabes? oh ojo ahora sí zona nueva zona nueva zona nueva oh que bonita esta zona por fin por fin he encontrado algo nuevo hostia son tijeras voladoras cuidado oh que música más chula son fáciles son muy resistentes pero no son complicados que chulo esto me gusta esta zona muy bonita voy a curarme bien voy a repararme bien siempre lo digo mal a ver a lo mejor esto se puede romper pues no pues no qué bonito ay no me había dado cuenta lo confundía con las hojas tío cuidado con estos bichos tienen mala hostia hey bien ahí se anda mira que bien por aquí por aquí no hay nada iremos investigando mira esto nada y por aquí por aquí por aquí vale 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 estoy encontrando un un nexo aquí de unión mira y esto es por donde no podía creo pasar antes o esto es nuevo no sé pero ahora es que no puedo tío vale ahora sí esta sí que es la otra zona que no podía ir vale veis ahora esto está unido aún queda un camino por ahí vamos a investigar todo lo que pueda laboratorio investigación laboratorio venga pues vamos a investigar aquí es donde todo comenzó el desacuerdo que llevó al colapso total de arcadia nuestros predecesores construyeron y programaron a los creadores entonces por consiguiente también acarrean sus defectos no es increíble las emociones como la tristeza el enojo y el miedo solo son algoritmos humanos que heredamos podría decirse que obtuvieron su merecido sin embargo ahora necesitamos su ayuda una vez que abramos las puertas del servidor de la bóveda estoy segura que harás lo necesario para traer equilibrio al mundo pues no lo sé no sé qué decirte vamos a seguir por aquí entrada de diario proyecto resurgimiento puedo verlo en mis sueños una semilla la humanidad merece una segunda oportunidad bajo nuestras directrices ostras entra diario proyecto resurgimiento puedo verlo en mis sueños ah vale es lo mismo o sea que es como que las máquinas realmente querían ayudarnos hostia que interesante ojo una nueva habilidad alterador del espacio presiona rt para transportarte como 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 entra diario proyecto resurgimiento es normal cometer errores a través del fracaso podemos alcanzar el éxito y un nuevo camino bueno bueno oh como vale que bueno tío he dominado la técnica de la teletransportación nos vemos hasta pronto adiós desapareció tarán en teoría podríamos así no pasar que fuerte ah vale hostia pues este si que es interesante este si que es muy interesante por aquí si por aquí si vale porque ahora amigo ya sé para que me sirve claro que me sirve para ir a cualquier lado realmente es que ahora esto es una pasada mirad ahora puedo hacer así y me voy aquí y puedo cruzar también por esas barras que no podía antes estas ves a ver si había ahí algo por aquí volví a subir pero casi que me iría a las zonas que todavía no he hecho claro mira ves toma ya ojo refrigerante líquido claro claro es que esto cambia las cosas mucho ahora podría ir así dos que antes no podía claro ah y ahora podré pillar eso que no podía antes en la zona de las ruedas esas también es verdad veis por aquí no había podido ir antes no en teoría con esto sí que se podría yo creo ves tío fantástico toma ya llave oxidada bien ya estoy tranquilo ahora ves que tengo esto que me falta desbloquear zonas pero bueno ahora iremos por aquí vale por esta zona de aquí como ahora tengo esto poder yo creo que podré hacer cosas que antes no podía espérate porque aquí a lo mejor hay algo espérate no ojo ojo que grande tío ahora hombre computadora de amplificación toma ya mira mira es que esto ahora ya es otro rollo me salen como dos caminos realmente y ahora que tengo eso podría ir a investigar los dos a ver joder tío la máquina que hace ahí parada es que prefiero quedarme así a ver bien por aquí si no muy bien la zona es chulísima la verdad me gusta mucho aquí había un muro que ahora podré cruzar cuidado cuidado amigo bien ole oh ruinas olvidadas bueno 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 es que tío de verdad o sea la inspiración a Hollow Knight es constante tío bueno 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 son resistentes pero no invencibles así que se nota y se nota aquí ya hay más hay más nivel ya en los enemigos porque son más resistentes tampoco es que hagan muchísimo daño pero ahora que voy a ir investigando esto a ver por aquí que hay es que es tan enorme tío a ver espérate yo creo que se puede se podría hacer esto yo creo bien vamos a pillar un poquito de energy toma ya a ver alteración del espacio bueno bueno estoy pillando un montón ahora de esto bien vale no salen de la nada tío es alucinante no es que sean muy complicados de vencer tampoco pero bueno a ver si aquí hay algo no puedo llegar no puedo llegar ahí bueno pues nada por aquí mira 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 al amigo veo que encontraste las ruedas olvidadas de arcadia me tomó un tiempo investigar este lugar parece haber solo dos maneras de entrar o salir nunca había un lugar como este no está hecho de acero o metal parece una tela suave he escuchado leyendas sobre el mundo de nuestros ancestros pero no hay que imaginar que luciría tan vivo y abundante es cautivador ah me olvidaba mientras viajaba un muchacho llamado Pinion me dio estos marcadores la verdad es que no me sirven de mucho no suelo meterme en problemas quizá a ti te sirvan marcadores de estaciones de depósito hombre que bien también ya tengo ahora donde están los bancos y todo vamos a guardar perfecto aquí hay algo el ADN no es más que un programa diseñado para sobrevivir por sí mismo código de bytes para una máquina que nació respira bien hemos guardado buah 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 lo que acaba de pasar aquí ¿no? hostia creo que esto será un problemón vale no no es tan difícil me gusta mucho tío este poder es tremendo este poder es increíble o sea me está flipando vamos a un nivel increíble pero que es que me falta encontrar la zona del mapa tío que rabia a ver a ver si ahora puedo hacer así cuidado que esto está alto ya bien muy bien vale son globos tío ¿no? algo así es que hay tela aquí pero no hacen nada estos tío no aquí no me puedo oír vale voy a que intentarlo pero son muy son enemigos muy no no hacen daño realmente estos ahí bien lo tengo vamos allá tengo varios caminos sigo teniendo todo este que me tiene loco vamos a intentar a ver si encuentro algo hay un ruido aquí muy raro ¿no? eh aquí hay algo hostia ¿este quién es? disculpa bolita quizá hayas visto un cassette gris y viejo en tus aventuras puede ser parece que lo perdí cuando bajé aquí ¿no? que lastimara mi favorito tenemos que ayudarle ¿no? encontrarle un cassette o algo seguimos por aquí parece que hay un camino también muy bien y comunica con otra zona nueva estos globos que no no atacan ni nada tío muy raro ¿no? no hacen nada uy cuidado vale pero esto tira agua pero yo ahora el agua a mí no me hace daño siendo que esto sería si no tuviera el poder ese de agua me podrían hacer dañar o algo pero imagino que no me pueden hacer nada voy a mirarlo de todos mayas es algo de dudas nada mira mira que bonito es la zona más bonita del juego para mi gusto ahora mismo está aparte de que es como más tranquila es que no hacen nada tío no quieren hacerte nada estos tichitos sabe hasta mal romperlos tío incluso esto me sabe mal lo que pasa que al final pues tendría que tengo que hacer algo yo vamos a investigar tío mira onda bueno no pero son fáciles que son fáciles mira si me quedo aquí ay que me acordaba de esto estos son los que me están jodiendo la vida bien muérete tío muérete muérete venga venga hombre a tu casa a tu casa ya 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 es el don está aquí hombre mira estos me suenan miralo pues no no viene por aquí en teoría no 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 me deja pasar por aquí a ver bien ojo que es esto hola quien es este tío la tienda te da la bienvenida como puedo ayudarte ah me olvidé ya no trabajo en la tienda hola soy luna el poeta me cansé de la vida allá arriba muy atreada me mudé aquí abajo donde todo es más tranquilo la poesía es un pacto entre la alegría el dolor y la sorpresa te hace reír llorar y temblar he escrito un par de poemas quieres oír uno tengo pasta no venga va la tierra ha reclamado este corazón de lata enmarañado gotea las lágrimas oxidadas 8pm y un minuto eso porque oye no me está dando nada y me he quedado a cero la tontería ahora no me pongo ni repara asqueroso uy casi la lío eh aquí hay algo no hey hey bueno 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 entrada de diario de proyecto resurgimiento el fósforo un elemento crucial para la vida biológica puede crearse al perforar un cuerpo de agua con electricidad de alta intensidad la de la entre máquina naturaleza electricidad combinada con el agua es mortal para nosotros las máquinas y al mismo tiempo es indispensable para la vida biológica venga 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 ala el poeta ya que me había dejado sin un duro bueno vamos a intentar recuperarlo todo lo que se pueda ¿no? ah que cabrón este no me dejaré pasar ay cuidado cuidado oh oh uy que pasa que pasa ah nada me piro tío me piro mira esta hombre no sé dónde estoy pero es que no puedo nada que no veas para saltar joder pues me da rabia no poder hacer eso tío a ver si es por aquí venga vamos a curarnos vamos a curarnos vale muy bien y aquí está el agüita colega hola de nuevo ignórame vengo a relajarme y reflexionar sobre nuestras pistas sonido del agua pasando por las turbinas me serena eh verdad que esto se rompe que bueno son puñeteros estos eh porque se te tiran encima cuando les das vale bien muy bien muy bien a ver cuidado que por aquí hay algo ahora iremos a por ello hostia esto que es estos me suenan eh pero fáciles fáciles no son vamos a jugar a bien vale ahí va que ha pasado muy bien hombre claro que sí claro que sí claro que sí está muy bien eso hombre vamos a intentar pillar esto no entiendo mira punto de guardado que bien pajaroto mejor hay un boss por aquí muy bien hey lo sabía vamos a por él que algo me dará oh cuidado vale bien hostia hay dos cuidado las pruebas ese tío vale las tengo juntas mejor vale estoy muerto estoy muerto tío y a ver qué nos da luego cuando nos lo pasemos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¡Eje! ¡Suscríbete al canal! 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 de verdad, que me está flipando a niveles ya, vamos es que es lo bueno de estos juegos que cuando vas pillando habilidades te vas sintiendo ya poderoso yo pillo todo lo que pueda a ver que hay aquí es que me interesa ir por aquí abajo mírala, mira la máquina, tío cómo llego, cómo llego a ver, a ver, a ver aquí, aquí, tío por fin te odio, máquina del infierno joder mira que bien, tío, genial vale, así veo que hay sitios que me quedan por mirar tanto en el agua me quedan sitios mira, aquí uno al lado y luego por arriba aparece, ¿no? lo demás sí que parece que está hecho luego abajo habrá más zonas de agua que habrá que mirar y así podré volver para aquí pero joder, ahora mira el mapa ya es otra cosa, ¿eh? vale, vamos a por la que tenemos aquí más cerca por aquí, ¿no? anda, qué guay qué bien ahora en teoría le puedo comprar a este tío ahora creo que me lo hará bien tendremos otro fragmento fantástico esto ya está vamos, a pool estamos, ¿eh? aquí tienes como nuevo gracias, tío perfecto pues seguimos adiós, pringado ahora y me queda otro camino por aquí, ¿no? oh, espérate ah, vale pero este es el electrificador parece ser que hay un electrificador bueno ni tan mal, ¿eh? claro aquí no podré ¿no? ah, no sí que puedo, sí míralo si puedo joder voy a curarme de momento sí a lo mejor me falta otro salto pero buah claro puedo vale ya lo entiendo espérate buah a ver déjame ver lo que hace vale bien llegamos a este llegamos ojo mira me da mal, ¿eh? toma ya me han dado un buen logro, ¿no? este ¿qué más me queda? ah, sí un camino aquí abajo es verdad vale puedo ir por 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 debo ir por aquí venga, hombre pesados no no puedo por aquí es por el otro lado vale, vale esto esto ha de estar conectado por otro lado muy bien vean que es enorme esto es normal que algo se me pase es que vamos aquí os saldrán las plantukis a estos globos no voy a hacerles nada realmente no sé que representa pero no te atacan me recuerdan a las medusas del Hollow Knight uy cuidado con esto ¿vale? lo veis, ¿no? ah, mira qué bueno hostia pues es un boss tío vale qué divertido uy, cuidado es fácil no hostia siempre me hace lo mismo el cabrón siempre me va a jugar en el mismo sitio uy cuidado vale, vale bien esto es muy fácil vale que pete ahí va aquí me ha dado voy a morir cuidado vale vamos a guardarnos vamos a guardarnos a ver ah, ya ha muerto bueno sí pues a lo mejor este es el camino que desbloquea lo otro vale, genial perfecto míralo yo creo que sí ¿eh? que era esto ¿va a bajar? no, no a bajar no llega hostia cuidado que hay algo ¿eh? va a dejar que venga bien ¿qué es esto, tío? el primer árbol wow para microprocesador otro más y este es verde qué bueno, tío qué grande joder vale esto es lo que desbloqueará la zona que me faltaba creo sí creo que sí vaya a ver espérate ¿o no? jeje bien va, pajaroto para ti ala para el bolsillito este me dirá algo supongo el paso del tiempo se siente como un poema se repite una y otra vez pero los versos cambian con cada repetición a ver que hay por aquí oh wow y aquí es como si hubiera una palanca pero no entiendo todo de guardado aquí no será para algo sin duda hostia lo del árbol este me dirá flipado ¿vale? ¿cómo puedo llegar? oh que se puede llegar arriba del árbol si, si que se puede joder si se puede hostia otro jefe me cago en su vida está todo podrido aquí tío robotín mira como has crecido te pido perdón por lo que me he convertido origins hola de aquí llegamos nosotros quizá nos dejaron aquí como fuimos el único que nos quedó aquí en el árbol para protegernos quizá de la corrupción hostia que bueno uy 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 estoy pillando mucho lore hoy interesante que me gustaría mucho luego ver realmente mira luego contaste los restos del traicionado la infección te tocó pero parece no haberte afectado en lo absoluto parece que la conexión entre ustedes dos es más profunda de lo que creía lo desconocía hay algo que me molesta el virus logró su meta inicial eliminó a su objetivo pero da igual manera pero de igual manera se esparció por todo el territorio es la posibilidad de que el virus sea algo más una mutación entre el destinatario y el objetivo real pero tío pero tío yo este no sé quién es pero no sé vamos a seguir buscando mira aquí está la estación genial bien entonces ahora del verde podemos poner más vamos a acabar de investigar todo esto venga va casi farmeo mucho ooooh ooooh easter egg easter egg easter egg ooooh ooooh ooooh